Bienvenidos a un nuevo video, trinomio de la forma x2 más bx más c. Observemos lo siguiente. Sacamos la lupa en 1, tenemos 1, 2, 3 términos. Verifiquemos si está ordenado. El primero debe ser a potencia par. El segundo, la mitad del exponente. Si aquí es 2, aquí es 1. Efectivamente lo tenemos así. El primero, potencia par, coeficiente 1, positivo y tiene raíz cuadrada exacta. El segundo, el exponente es la mitad del primero, ya lo dijimos, positivo o negativo, en este caso positivo. Y el tercero puede ser positivo o negativo, en este caso negativo. Ya lo identificamos, vamos a factorizar. Dos factores, o sea, dos signos de agrupación. En el primer factor, primer factor, primer factor y este es el segundo factor. El primer término del primer factor y del segundo factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. de x al cuadrado, la raíz cuadrada es x, el exponente a la mitad, o sea, a la 1. x por x, x al cuadrado. Para ubicar, estamos en el primer factor, el signo del segundo término del primer factor es el mismo al del segundo término del trinomio, positivo. En el segundo factor, el signo del segundo factor es la ley de signos entre el segundo término y el tercer término del trinomio. Más por menos, da menos. Ahora vamos a hallar los segundos términos de cada factor del primero y del segundo. Entonces decimos, dos números que multiplicados den el tercero, 180, y que sumados o restados el coeficiente del segundo, más 8. Como este 180 es un número grande, lo podemos descomponer en sus factores y de ahí sacamos esa información de la siguiente manera. mitad, 90, mitad, 45, se agotó la mitad, 5 más 4, 9, tiene tercera, tercera, 15, tercera, 5, si agotó la tercera, quinta 1. Recordemos, alitmética, punto, conceptos básicos, descomposición en factores. Ahí vas a encontrar este paso a paso. Si involucro todos estos, ya aseguré el 180, que es el tercer término. necesito buscar la llave para encontrar los 8 la suma o la resta observemos lo siguiente entonces empezamos a realizar combinaciones tanteando si trabajamos este con este me quedaría 2 por 5, 10 10, los del chulo y los del punto 3 por 3, 9 por 2, 18 los del punto entonces en esa combinación que tenemos dos números que multiplicados den 180 10 y 18, 180 y restados o sumados den 8 18, le resto 10, me da 8 ya lo tengo entonces vamos a ver dónde va el uno y dónde va el otro este me queda positivo entonces el número mayor va en el positivo y el menor va en el negativo revisemos x por x, x al cuadrado da el primero el producto de los dos segundos 180 18 por 10, 180 más por menos menos 180 más 18 menos 10 da 8 positivo ya quedó listo esta es la solución al modelo planteado ¿si? vamos a analizar el modelo 2 1, 2, 3 términos el primero ¿cuál es el primero? el exponente par ah, pero es que este exponente par y este también es par si, tiene toda la razón pero este es el mayor x a la 4 y este va en relación a la mitad si este es 4 este tiene que ser 2 ¿si? el primero coeficiente 1 véalo aquí raíz cuadrada exacta ¿si? porque es par el segundo positivo o negativo en este caso negativo y con el exponente a la mitad ¿si? y este puede ser positivo o negativo ahí está el trinomio de esta forma vamos a factorizar dos factores o sea dos signos de agrupación multiplicándose y cada factor va a tener dos términos 1, 2, 1, 2 este va a ser el primer factor y este va a ser el segundo factor en el en el primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio es m la mitad del exponente a la 2 m a la 2 si multiplicamos estos dos me da el primero listo observamos el primer factor el segundo término bajo el signo del segundo término del trinomio menos para el segundo factor el signo es realizamos ley de signos entre segundo término y tercer término del trinomio menos por más da menos y va al segundo factor en el segundo término dos números que multiplicamos den 400 y sumados o restados menos 41 podemos observar de que es un número muy muy grande les decimos 400 lo vamos a descomponer en sus factores y decimos lo siguiente mitad 200 mitad 100 mitad 50 mitad 25 se agotó la mitad tercera 5 más 2 7 no es múltiplo de 3 no tiene tercera quinta 5 quinta 1 terminamos en 1 ya se descompuso si multiplicamos toda esta expresión ya aseguramos el 400 que es el tercer término vamos a buscar la llave para encontrar el 41 negativo entonces decimos lo siguiente 41 en la mitad es un número relativamente grande entonces decimos 5 por 5 25 el chulo 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 16 los del punto entonces decimos 25 por 16 ya aseguré que esa nos da 400 y y si decimos 25 16 cuánto me da 6 y 5 11 30 41 entonces sería 16 y 25 el producto de los dos primeros da el primero el producto de los dos segundos factores menos por menos da más da el tercero menos 16 menos 25 menos 41 espero que te haya quedado claro hasta la próxima suscríbete 3 3 2 2 3 Gracias.